Gracias amigas y amigos por continuar con nosotros en Conversando con Orlando Hoy sin Orlando y una vez más con nosotros Me han preguntado que cuando viene Orlando, cálmense, el día lunes va a estar por aquí sin ningún problema Ese día yo no voy a venir porque no acepto críticas de gente mayor Y a la hora de usted estar absolutamente comunicado, pues ya lo sabe America Cell, si usted está buscando los mejores accesorios para su teléfono, America Cell Si usted quiere los mejores precios para teléfono, America Cell Visite Soraya en el 4297 Northwest en la 107 Avenida, eso es acá en el Doral Y hoy, atención, hoy tenemos especial acompañamiento Vayan a America Cell, les digo eso Hoy les decía que tenemos un acompañamiento especial Ya ustedes lo vieron en la primera parte del programa Y yo estoy muy, muy, muy contento de que nos haya aceptado la invitación Para acompañarnos hoy, un cantautor extraordinario Con una voz privilegiada y tremendo amigo Y tremendo, tremendo ser humano Mi amigo Vincer Gracias Gran placer tenerte aquí Gracias Wilmer No, no está bravo, está contento No, 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 estoy con feliz Mira, me encanta, vale No te veía desde el concierto aquel donde acompañaste a Ibis Sí, sí, estuvimos Qué gran concierto, ah Estuvimos haciendo algo fantástico Este viernes tenemos otro ¿Ah, sí, dónde vas a estar el viernes? En el Chiringuito Ah, qué bueno Vamos a estar allí haciendo parrandas, aguinaldos Va a estar bastante Va a estar con Ibis también, ¿no? Sí, sí, voy a estar con ella Sí, vale, Ibis es una voz privilegiada al igual que tú Gracias, gracias Oye, y amigos todos La verdad es que yo me siento muy contento de que estés hoy aquí Y mira, estamos invadidos del ambiente navideño Claro ¿Qué nos vas a interpretar? Claro, mira, hay una canción que se convirtió en un ícono en Venezuela Y yo creo que en el mundo porque hay venezolanos regados por todo el mundo Sí, andamos por todas partes Y creo que tú la conoces A ver Le doy gracias al Señor por haberte conocido Nuestros años que vivimos fueron de dicha y amor Pero una sombra cubrió nuestro amor y en un momento Que ese bello sentimiento, además de sufrimiento, desilusión Me dejó casi siempre ha de pasar Que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis Porque en mí te hará pensar Son bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Eso, Vincer, qué maravilla Hoy vamos a tener la presencia de Vincer durante todo el programa Cosa que me complace muchísimo Sabes que te admiro y te respeto mucho Por cierto, esa gaita es de Neguito, de Abdenago Borjas Así es Si uno dice Abdenago, la gente no sabe quién es No lo conoce Pero es de Neguito Borjas A quien por cierto vamos a estar viendo esta noche En la inauguración de un prestigioso local Donde voy a tener el privilegio de ser el enviado de este canal Así que mucho cuidado Carlos Acosta Que en cualquier momento amanezco haciendo la mañana EDTB también Bueno, vamos entonces ahorita a ver En este momento Porque no podemos apartarnos de la política Las embarradas De el ilegítimo presidente Que está por poco tiempo Esperemos en Venezuela Adelante Maga Fíjense que peligrosa la pregunta ¿Hasta cuándo, Maduro? Me dijo una señora aquí llegando Más que una señora, una muchacha Me agarraba duro y me zarandeaba Y nos gritamos Cara a cara nos gritamos Y ella me gritó y me dijo Maduro, ¿Hasta cuándo? Y yo le dije ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Le dije Nosotros somos editores de la historia de la nación latinoamericana Que el presidente Chávez mandó a... Yo recuerdo Ese es el compañero Jorge Abelardo Ramos Jorge, dale un saludo de mi parte Falleció él ya Uy, Dios mío Hace 20 años Lamentablemente 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 Hablarles de lo mucho que han descuidado sus lecciones de inglés Ay, pues es que es lo más fácil Para hablar inglés Todo consiste nada más en decir las cosas al revés It's not a tricks We are up It's not a tricks We are up Qué bárbaro Qué mal Pero qué mal Me conformaría con que supieras una sola palabra en inglés Obama repeal the socket order Uy, eso sería gracioso si no fuese patético Realmente Yo pensaba que hablaba mal inglés Pero por ahí me superan Ay, Dios mío Mira, lo que más me impresionó Señoras y señores Es que alguien le hace un reclamo a su presidente Y él debería tener una respuesta coherente Esperanzadora No Este dice ¿Qué quieres tú que haga yo? Ese es el presidente Que nos disparamos en Venezuela Insisto Espero Que por poco tiempo Y bueno Vamos ahora Hablando de limpiar Porque Venezuela necesitaría una limpieza total Yo Esparciría galones Del mejor desinfectante que existe en el mundo Y eso no es otro que Mistolín Porque Mistolín limpia Desinfecta Mantiene agradables sus espacios ¿Por qué? Porque Mistolín limpia, desinfecta Y hace feliz a su nariz Ya, ya Usted sabe entonces Que a la hora de limpiar De desinfectar Incluso de exorcizar Los espacios Mistolín Porque Mistolín Hace feliz A tu nariz Le tengo una gaita a Mistolín ¿Te parece? ¿Qué parece? Dígame ¿Ya? ¿Rápidito? Mistolín Hace feliz A tu nariz Y no, no te me vayas Dame, dame fondito Dame fondito de gaita ahí Para yo decirles que mañana Mañana 14 de diciembre Todos los talentos Mira, va a estar Vales Camansi Va a estar Carlos Acosta Va a estar El Ciudadano Va a estar Carla Angola Va a estar Ray Enciari Bueno, van a estar todos Vincer va a venir mañana Estás invitado A esa recolección de juguetes Donde vamos a recibir regalos Para los niños venezolanos Atención con la dirección 7770 Northwest 46 Street En El Doral O en la ciudad de Doral Ahí vamos a estar recibiendo Los regalos para los niños Y vamos a ponernos solidarios Porque ellos los necesitan Y nosotros podemos hacerlo desde aquí Una Navidad, una Navidad exitosa Es una Navidad donde usted puede dar Así que mañana los esperamos aquí En la sede de EBTV Miami Hacemos una pausa Y al regreso Nuestro invitado de hoy Uno muy especial Ya venimos En la sede de EBTV Miami